El mundo lo conoce como Antonio Carmona, el reconocido cantaor de flamenco. Su voz y su presencia en el escenario han cautivado a audiencias de todo el mundo, llevando el arte del flamenco a nuevas alturas. Un hombre que volcó su corazón y su alma en su música. Cada nota, cada acorde, cada palabra cantada, reflejaba su pasión y dedicación. Hoy, vemos una faceta diferente de Antonio. Una faceta que pocos han visto, una faceta que revela su vulnerabilidad y humanidad. Una faceta marcada por una profunda tristeza. Una tristeza que no se puede ocultar, que se refleja en sus ojos y en su postura. La noticia del fallecimiento de su sobrino, Manuel, lo ha dejado destrozado. Manuel no era sólo un miembro de la familia, sino también una fuente de inspiración y alegría para Antonio. El mundo de Antonio, antes lleno de los vibrantes ritmos del flamenco, ahora está envuelto en dolor. Los escenarios que una vez resonaban con su música, ahora están en silencio, reflejando su estado emocional. La pérdida de un ser querido nunca es fácil. Es un golpe que sacude los cimientos de la vida, dejando una sensación de vacío y desolación. Es un dolor que cala hondo, dejando un vacío que nunca se puede llenar del todo. Cada lágrima, cada suspiro, es un recordatorio de la ausencia de Manuel. Para Antonio, esta pérdida es particularmente desgarradora. Manuel era más que un simple sobrino. Era un confidente, un amigo, un compañero en el viaje de la vida. Manuel era más que un simple sobrino. Era una parte integral de la vida de Antonio, alguien con quien compartía no solo lazos de sangre, sino también sueños y esperanzas. Era familia en el sentido más verdadero de la palabra. Cada página del álbum de fotos, cada recuerdo compartido, es un testimonio del profundo vínculo que los unía. En estos momentos de dolor, Antonio encuentra consuelo en los recuerdos y en la fuerza de su familia. Aunque el vacío dejado por Manuel nunca se llenará, su legado vivirá en los corazones de quienes lo amaron. Y aunque el camino hacia la sanación es largo y difícil, Antonio sabe que la música, su eterna compañera, será su refugio y su fuerza. Con el tiempo, volverá a llenar los escenarios con su voz, llevando consigo el recuerdo de Manuel. Porque en el corazón de Antonio Carmona, la llama del flamenco nunca se apaga, y con cada nota honrará la memoria de su querido sobrino. Para comprender el dolor de Antonio, debemos entender la profunda importancia de la familia en su vida. La familia Carmona es prácticamente sinónimo de música flamenca. Generaciones de músicos, cada una aportando su voz única a esta rica herencia musical. Pero el flamenco es más que música para los Carmona. Es una forma de vida. Una tradición que se transmite de generación en generación. Dentro de este vibrante tapiz de música y tradición, la familia es el hilo conductor más importante. Es la base sobre la que se construyen sus vidas. Una fuente inquebrantable de amor, apoyo y fortaleza. Manuel no era sólo una parte de este legado. Fue recibido con los brazos abiertos. Desde el primer momento, se sintió como en casa, rodeado de personas que lo querían y lo aceptaban tal como era. La calidez y la hospitalidad de la familia Carmona eran evidentes en cada gesto y en cada sonrisa. Estaba rodeado del cariño y el amor de una familia numerosa y unida. Cada reunión familiar era una celebración de la vida, llena de risas, historias compartidas y momentos inolvidables. La conexión entre los miembros de la familia era palpable. Y Manuel se convirtió rápidamente en una pieza fundamental de este entramado de afecto y apoyo. Una familia que celebraba las alegrías de la vida y ofrecía consuelo en los momentos de dolor. En las buenas y en las malas, los Carmonas siempre estaban ahí el uno para el otro, ofreciendo un hombro en el que apoyarse y una mano amiga. Manuel encontró en ellos no sólo una familia, sino también un refugio seguro donde podía ser el mismo. Antonio tenía un vínculo especial con Manuel. Desde el principio, Antonio vio en Manuel algo especial, una chispa que lo hacía destacar. Su relación iba más allá de la simple conexión familiar. Era una amistad profunda y sincera, basada en el respeto mutuo y en una comprensión compartida de lo que significaba ser parte de la familia Carmona. La suya era una relación construida sobre el amor mutuo, el respeto y una pasión compartida por la herencia musical de su familia. Juntos pasaban horas tocando música, compartiendo melodías y creando recuerdos que durarían toda la vida. La música era su lenguaje común, una forma de comunicarse que iba más allá de las palabras. Manuel, en muchos sentidos, representaba el futuro de la dinastía musical Carmona. Su talento natural y su dedicación a la música eran evidentes para todos los que lo conocían. Cada nota que tocaba, cada canción que interpretaba, era un testimonio de su pasión y de su compromiso con el legado de su familia. Su energía juvenil y su entusiasmo eran una fuente de inspiración para Antonio. Ver a Manuel crecer y desarrollarse como músico llenaba a Antonio de orgullo y esperanza. Sabía que, con Manuel, el futuro de la música de los Carmona estaba en buenas manos y que la tradición familiar continuaría viva y vibrante por muchas generaciones más. Tras esta tragedia, Antonio recurrió a las redes sociales para expresar su dolor. Sus palabras, crudas y llenas de dolor, permiten vislumbrar la profundidad de su tristeza. Me duele el alma, escribió, un sentimiento que resuena en cualquiera que haya amado y perdido a alguien. Te has llevado un trozo de mi corazón, continuó, un testimonio del vínculo inquebrantable que compartían. La ausencia de Manuel ha dejado un vacío en la vida de Antonio, un vacío que nunca se podrá llenar del todo. Siempre conmigo, un amor que trasciende incluso la muerte. En su mensaje, Antonio prometió mantener viva la memoria de Manuel. Siempre conmigo, escribió, un conmovedor recordatorio de que el amor trasciende incluso la muerte. Manuel puede que se haya ido, pero su espíritu siempre será parte de la vida de Antonio. Estas sentidas palabras, compartidas con el mundo, son un testimonio del poder del amor y la naturaleza perdurable de los lazos familiares. Un aluvión de apoyo. El mundo llora con Antonio. A medida que se extendía la noticia del fallecimiento de Manuel, llegaban mensajes de condolencia de todos los rincones del planeta. Amigos, familiares y compañeros músicos, todos tendiendo la mano para ofrecer su apoyo en estos momentos tan difíciles. La muestra de cariño y apoyo es un testimonio de la gran estima que se tiene a Antonio y a la familia Carmona. Es un recordatorio de que no están solos en su dolor. El mundo llora con ellos. Fuerza en la unidad. La familia Carmona se une. Ante esta tragedia, la familia Carmona se ha unido, sacando fuerzas de su historia compartida y de los lazos inquebrantables que los unen. Llorarán juntos, sanarán juntos y honrarán la memoria de Manuel juntos. Su unidad es una fuente de inspiración, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la familia pueden proporcionar un rayo de esperanza y fortaleza. Navegando el duelo. La música como fuente de sanación. Para Antonio, la música siempre ha sido algo más que una profesión. Es su pasión, su terapia, su forma de conectar con el mundo. Tras el fallecimiento de Manuel, la música sin duda jugará un papel fundamental en su proceso de curación. A través de la música, Antonio encontrará consuelo, expresará su dolor y, en última instancia, celebrará la vida de Manuel. Un legado de amor, recordando a Manuel. La vida de Manuel puede haberse truncado, pero su recuerdo perdurará. Será recordado por su amabilidad, su sonrisa contagiosa y su pasión por la vida. Será recordado a través de la música de su familia, un legado que seguirá inspirando a las generaciones venideras. Su espíritu seguirá brillando con fuerza, un faro de amor y alegría en los corazones de todos los que lo conocieron. La universalidad de la pérdida. El dolor de Antonio resuena. La historia de Antonio Carmona es un conmovedor, recordatorio de la universalidad de la pérdida. Antonio, un hombre que ha vivido una vida llena de amor y alegría, ahora se enfrenta a la tristeza más profunda. Su historia es un reflejo de lo que muchos de nosotros hemos experimentado. La pérdida de un ser querido es una de las pruebas más difíciles que enfrentamos en la vida. El dolor no conoce fronteras. No importa de dónde vengamos o cuál sea nuestra historia, el dolor de perder a alguien cercano es universal. Es un sentimiento que todos compartimos, sin importar nuestra cultura, idioma o clase social. Trasciende el idioma, la cultura y la clase social. En cada rincón del mundo, las personas lloran la pérdida de sus seres queridos. Es un recordatorio de nuestra humanidad compartida, de que todos estamos conectados por nuestras emociones y experiencias. Todos hemos experimentado el dolor de perder a un ser querido. Es una experiencia que nos une, que nos hace más humanos. En esos momentos de dolor, buscamos consuelo en los demás, en nuestras familias y amigos. Es una experiencia humana compartida que nos conecta a todos. En el dolor de Antonio, vemos reflejado nuestro propio dolor. Su historia nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento. En el dolor de Antonio, vemos reflejado nuestro propio dolor. Cada lágrima que derrama es un eco de nuestras propias lágrimas. Cada momento de tristeza es un reflejo de nuestras propias pérdidas. Y en su resiliencia, encontramos esperanza. La capacidad de Antonio para seguir adelante, a pesar de su dolor, es una inspiración para todos nosotros. Nos muestra que, aunque el dolor puede ser abrumador, también podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Esperanza de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor, la familia y el poder de la música, pueden ayudarnos a navegar por las complejidades del dolor y a encontrar la fuerza para seguir adelante. La música, en particular, tiene un poder especial para sanar. Nos conecta con nuestras emociones y nos ayuda a expresar lo que a veces no podemos poner en palabras. En los momentos de dolor, la música puede ser un bálsamo para el alma. Un recordatorio de que no estamos solos.